La policía reportó la captura de cinco personas señaladas de daño a recursos naturales. Los hechos se registraron en una finca ubicada en el corregimiento del Llanito, en donde en flagrancia fueron sorprendidos los implicados. Por información de la comunidad, a la Policía Ambiental nos ponen en conocimiento de una situación de afectación ambiental con una maquinaria amarilla y con una motosierra. Procedimos a trasladarnos a la vereda El Rodeo, finca Nuevo Amanecer, y se sorprendieron en flagrancia cinco personas, las cuales estaban con una retroexcavadora rellenando una humedad y haciendo unos movimientos de tierra que afectan un ecosistema importante allá en la vereda, y asimismo con una motosierra, estaban realizando tala de unos árboles maderables, unos móncoros, unas ceibas, y al solicitarle los permisos de aprovechamiento forestal emitidos por la autoridad competente, no habían tramitado ningún tipo de permiso. Motivo por el cual fueron capturados por el delito de daño en los recursos naturales. Las personas capturadas fueron puestas a disposición de autoridad competente, mientras que el sitio debió ser intervenido por autoridades ambientales para determinar los daños causados. En ningún momento el propietario de la finca o el interesado se acercó a la Corporación Autónoma de Santander para que fuera un ingeniero ambiental o un ingeniero forestal y verificar el impacto ecológico que tiene el realizar este tipo de actividades. Entonces, como no tiene el permiso, pues ya está prohibido. Y jurídicamente, pues el delito está tipificado entre cuatro a seis años de prisión y adicional a esto, pues se aplica a Código Nacional de Policía, por lo que tiene que ver con la tala de los árboles. Este tipo de actividades debe contar con permisos que permitan realizar la actividad, de tal manera que no haya afectación al ecosistema y de igual forma, en caso tal, se restituya lo afectado.